Respecto al desembolso de los 200 millones para 229 distritos del país, muestra en sí de por qué hay un cambio gradual que se irá sosteniendo en los futuros tiempos para que toda la población de nuestro país, sobre todo aquellos que fueron desatendidos en los últimos años, puedan encontrar la dinámica de crecimiento y del desarrollo. ¿Estos gestores van a poder viabilizar, ayudar a los alcaldes a que viabilicen la ejecución de sus proyectos? Bueno, la idea está plasmada dentro de ese orden y nosotros como legisladores tenemos que propulsar para que ellos también encuentren el mecanismo necesario y puedan coberturar el país a lo largo y ancho y puedan todos los distritos tener la oportunidad de estar atendidos por el Congreso de la República a través de los señores gestores.